Quiero hacer extensivo mi saludo por la celebración de su 95 aniversario, sobre todo a la gente, a los agricultores, a las comunidades, a la gente que está dedicada a la artesanía, a la gente que conforma esta gran familia de este distrito de México. Su 95 aniversario también nos servirá para reconocer a su alcalde, nos servirá para reconocer a su población, es una población pujante. Creo que el distrito de Végueta tiene mucho que ofrecer al Perú y al mundo, el tema del turismo, el tema de sus islas, de cultura, artesanía. A ellos un saludo y este 95 aniversario propace un bonito reunión de sus familias, reunión también de los visitantes que van a ganar. Saludos al distrito de Végueta, a sus autoridades por este 95 aniversario. Este distrito pujante que lo conforma a todos los hermanos agricultores, ganaderos, artesanos. A ellos me refiero, a ellos dedicamos todo este tiempo de desarrollo. Saludos por su 95 aniversario. No, no, no. A galera